En este video voy a hacer algo que nunca he hecho y básicamente voy a abrir mi LinkedIn y te voy a mostrar todas las oportunidades que me llegan a través de LinkedIn. Y mosca, la idea no es alardear, no se trata de decir, ay Ricardo eres lo máximo, todo el mundo te quiere contratar, no se trata de eso. Se trata de ser completamente transparente y que veas todas las oportunidades que existen y la falta de programadores que hay. Ya vas a ver todo. Aquí estoy entonces en Google Chrome y fíjate lo voy a escribir, LinkedIn y nos venimos para acá y vamos a ver qué nos recibe aquí. Fíjate. Inmediatamente cuando la página carga, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo aquí? Mira, no sé cuánta gente quiere ser mi amigo, no sé si en LinkedIn se dicen amigos, pero bueno, quieren estar en mi network, mensajes y notificaciones, muchísimas cosas pasando. El enfoque de este video es mostrarte las oportunidades que existen. Entonces vámonos a mis mensajes para ver qué está pasando por aquí. Una pausa rápido. Si quieres seguir creciendo como programador y te interesa más contenido como este donde soy completamente transparente, recuerda suscribirte al canal porque voy a seguir cubriendo muchos más tópicos similares. Fíjate, el primer mensaje que me está escribiendo esta persona, quiere un ingeniero senior front-end developer, que si estoy interesado. Vamos al segundo mensaje. Este señor que si quiere un salario de 190 mil dólares, que si estoy interesado en la oportunidad. La verdad es que en este momento no estoy buscando trabajo, así que por eso me ves que no le respondo a nadie a estas personas. Y bueno, obviamente muchas veces estos recrutes hablan mucho y al final no concretan nada. Pero bueno, te sigo mostrando entonces qué más hay por aquí. Este señor me está contando que me vio en algo de Shopify y me está contando que trabaja por una compañía que se llama Ritual y quiere un ingeniero, en fin, en Toronto. Y es una oportunidad remota, no sé qué hacen ellos. Y fíjate que si sigo scrolleando, ¿verdad? Hay miles y miles de ofertas. Al parecer esta persona que está aquí, creo que se trata de Facebook. ¿Ok? Me quieren contratar para Facebook. Bueno, no sé si me van a contratar, pero bueno, me están ofreciendo una propuesta, ¿verdad? Para contratarme y conversar de lo que sería trabajar en Facebook. Fíjate que sí, ella trabaja en Facebook. Y nada, fíjate, todas las oportunidades que existen, pues aquí hubo gente que me felicitó por alguna promoción que tuve. Y luego si seguimos por aquí, vamos a ver quién es ella. Esta me está ofreciendo algo en... Algo de e-commerce, como yo trabajo en Shopify. Me imagino que por ahí les interesa un ingeniero que sepa de e-commerce. Si sigo por aquí buscando, este señor me está ofreciendo... Java Solutions Architect. Y... Ah, no sé qué es lo que está diciendo aquí porque yo no soy nada de eso. En fin, como puedes ver, estos recruiters muchas veces disparan cualquier cosa. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver, aquí tengo otros que he visto por acá. Esta persona quiere hablar. Emily. Emily quiere algo en Montreal. Es un startup que se llama Aircraft. Algo de cannabis, mira, se trata del negocio de marihuana, ni idea. Pero bueno, también me escribió y al parecer necesitan a un ingeniero ahí. En fin, fíjate que puedo seguir escroleando y escroleando y escroleando. Y hay muchísimos, muchísimos, pero muchísimos mensajes. Y así puedo seguir, ¿verdad? Escroleando y escroleando y mira a todas las personas. Y seguramente vas a preguntar, bueno Ricardo, ¿y por qué no le respondes a toda esta gente? Bueno, la verdad es que número uno, yo en este momento no estoy interesado en buscar un trabajo. Yo estoy muy contento en Shopify, ¿verdad? Y también estoy creando Updelante, que es mi startup. Entonces no estoy interesado ahorita en cambiarme de trabajo. Y lo segundo es que recibo muchísimos mensajes, ¿verdad? Que sería un dolor de cabeza estarle respondiendo a todos. A lo mejor si me llega algo muy interesante, de hecho muchos no los he leído. Como te das cuenta, pues muchos están sin abrir. Y la razón es esa, que en este momento no estoy buscando trabajo. Pero si estuviera buscando más trabajo, pues sí estaría más pendiente de esto. Estaría conversando más con estos recruiters. Y pues nada, eso es lo importante, eso es lo que quería enfatizar, ¿verdad? La cantidad de oportunidades que existen para los programadores, ¿verdad? Y aquí lo estás viendo. Yo soy un programador y en este momento vivo en Canadá y recibo todas estas oportunidades. Y eso significa que necesitan recrutar. No se trata de una empresa, se tratan de muchísimas empresas, ¿verdad? Buscando talento. Entonces, precisamente ahí es donde está mi objetivo como Abdelante, ¿verdad? Es ayudar al talento latinoamericano y de habla hispana a desarrollar sus habilidades de programación para que también puedan capitalizar todas estas oportunidades que a mí me llegan. Y quiero venirme aquí a las notificaciones a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque la verdad es que no sé bien de qué se trata esto. Pero creo que esto es para felicitar a gente que conozco y tal. Ah, bueno, esto creo que está interesante, ¿no? Esto supuestamente creo que te dice las veces que has aparecido en Search. Esto es porque en tu profile de LinkedIn puedes decir como que tus habilidades. Y me imagino que ahí, dependiendo de mis habilidades, ¿verdad? Como por ejemplo, JavaScript. Cuando alguien busca a alguien con JavaScript, yo saldré. ¿Ok? Y nada, la verdad es que estas estadísticas no me dicen mucho. Pero bueno, aquí dejo el video. ¿Ok? No lo quiero hacer más largo. Simplemente, de nuevo, se trata no de alardear. Simplemente se trata de mostrarte la cantidad de oportunidades que existen. ¿Ok? Y lo que tienes que hacer es desarrollar tus habilidades de programación, tener un buen perfil, tener un buen portafolio. Y poco a poco, ¿verdad? Vas escalando y alcanzas este nivel. Yo hace seis años estaba en Venezuela. ¿Ok? Ganando 20 dólares al mes. Y bueno, nada. Poco a poco fui construyendo mi carrera. Y en este momento, fíjate cómo las cosas se han volteado. Y cómo recibo tantas oportunidades. ¿Ok? Y no fue de la noche a la mañana. Fueron muchos años de trabajo y de continuar aprendiendo y creciendo. Pero en este momento se encuentra así. Y gran parte también de esto es que hace falta muchísimos programadores. Aquí está la evidencia, ¿verdad? Si no hicieran falta, la gente no me escribiría. Pero se necesitan muchísimos programadores de muchísimas disciplinas. No solo del frontend, sino también de backend, de machine learning, de data, de móvil. Hay toda clase de oportunidades. Y bueno, mi misión con Abdelante.com es entonces ayudarte un poco a capitalizar en estas oportunidades. Y listo. Eso fue el video de hoy. Avísame si te parece interesante. Si te gustó este nivel de transparencia. Si quieres, pues, que cubra tips de cómo mejorar tu currículum y mejorar tu perfil, etc. Escríbelo en los comentarios qué quisieras saber, qué te gustaría saber de mi historia. Y, pues, nada. Si estás interesado en levantar tus habilidades de programación, acuérdate que yo soy el creador de Abdelante.com. Y aquí tengo una serie de cursos, ¿verdad? Para distintos tipos de niveles y para distintos tipos de skills. Que todos te van a ayudar un poco a construir ese portafolio y seguir avanzando en tus habilidades como programadora. Así que, bueno, nada. Fue un placer. Muchas gracias por ver este video. Y aquí estoy a tu orden. Chao.